Se da la partida de la sexta del programa. Inmediatamente, Olcat busca la punta. Segunda se ubica Mirrosita en el tercer puesto, Levanstel. En el cuarto lugar, cerca del grupo, Aitana. Más atrás, marcha Benjamí. Van recorriendo los primeros 300 metros y hay pelea en la delantera. Olcat por el medio, a su costado Mirrosita y cerca Aitana. Cerca marcha Levanstel y por fuera ha comenzado a van a terreno offshore. De esta manera se acercan a los últimos 400. Olcat con ligera ventaja, segunda Mirrosita y tercera encima Aitana. Muy cerca lo hace Levanstel. Faltando 250 para la meta, va quedando Aitana con ligera ventaja. Segundo Olcat. En el tercer puesto Mirrosita que insiste por dentro. Faltan 120, Aitana en la punta. Mirrosita en el segundo lugar. Aitana adelante, Mirrosita en el segundo puesto. Tercero a Benjamí. Aitana primera, llega a la meta. Segunda Mirrosita. El tercer puesto para Benjamí. Cuarto en el nivel, Olcat con Levanstel. Más atrás remata Medellín. Gana la sexta carrera del programa. El número seis, Aitana. Convicto Salazar que hace doblete. El número seis, Aitana. Töne La facultad. Töne La Familia. Töne La Praexta. Töne La Familia.